Hola amigos a todos chavales, aquí estamos en una carrera de GTA V Online Me he vuelto a flipar Que raro de mi, verdad Ahora si vamos a ponernos la Baty pero naranja Está un poquito mojada me han dicho, verdad Vamos a poner otra burla Cribo, amor de hermano Ni la he cambiado, creo yo la cribo Y ni la he cambiado eso, así que bueno Vamos allá chavales Pimupamu, pimupamu Una persona ¿Ves? No hace lo que hago, eso es normal Aquí pone prohibido fumar, pero si yo no fumo No me gusta No, lo que no me gusta es comerme vallas de estas Pero bueno, que se lo va a hacer No se puede tener toda esta vida ¿Por qué se pone la puta radio, tío, todo el rato? Que cansina No, eres tonto Esta carrera, esta vez no la he hecho Me parece aún Se llama Extreme Rams 8 Este no la he hecho aún Tenía ahí marcada Pero no había jugado Ahí, así que Vamos a ir poca Vamos a ir poca Puedo editar el poco que tú quieras Pero si lo haces como el culo Haces como el culo, señor Que manía, tío Si se fira al otro lado Que tranquilo Poco a poco Vale What the fuck No ¿Pero cómo, coño, va a pasar eso, tío? Joder Mother mea Mother mea Mother mea Creo que tengo que entrar dentro Vale Creo que lo he hecho bien Creo Bueno, no te comas las puertas, please Vale Vale, no, chavales Lo he hecho mal Os lo confirmo ya La gente da el puto punto Si es que a quién se le ocurre Si es que las carreras ¿Por dónde se hacen? ¿Por los tejados O por los huecos? Por los tejados ¡Coño! Vale Hemos pasado Sin nada que mirar Que no lo he hecho nunca Vale Me he caído Pero bueno Lo hemos pillado Lo hemos pillado Peter Ayúdame Ayúdate tú Salito Concha No Puto Peter Asquiroso Qué asco le tengo Y a ti más No, no, no Deja la broma De Peter Es que quieren hacerlos reír Pero no sé cómo No se me ocurre Ninguna moneda ¿Dónde me tengo que tirar? Xenonimus Mierda No me tenía que haber tirado aquí ¿Cómo que te has suicidado? Si tiene hasta blindaje I'm flipping Flipping Y filifolling Filifolling Anda Esto también está fiel En la cabeza Dices de Peter Pero tú Pobre tío Eso nace Chaval Si tuviera vida propia Saldría del juego Y me pegaría dos hostias ¿Cómo se puede ir tan malo Conduciendo? Madre de Dios A ver Poco a poco No tan poco a poco Coño Joder tío Se da con todo Para Tres y recta Uff Ahora parece que sí A ver ¿Cómo salgo de aquí? A ver Por aquí Buah chaval Esta carrera no me la paso Esto lo digo ya Vale Vale ¿Puede ser la buena? Es la buena Di que sí ¡No! Pero si estaba dándole al L2 Y al R2 A la posta Para que se diera la vuelta No me vendas la moto Nunca mejor dicho Nada más chistaco ¿Sabes? No me hagas una cosa normal ¿Dónde vas? Pipiolo Es por aquí Si un mataipu Un mata discus Como dice el Xavi Y tiene razón Dedícate al Fnackdown Por dentro Por dentro Por arriba ¿Verdad? Puta madre Bueno Espera Voy a mirarlo Por si acaso Ah no Está bajo ¿Y cómo bajo? Mejor dicho ¿Por dónde? Vamos por aquí Vamos No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas He dicho que no te caigas Ojalá te hubieras la cabeza ahí Contra el sol y ¡Puash! Te murieras Menudo Personaje Más Bobo No Pero si otra vez De hecho Le doy dos derredores Tío ¿Por qué sigue acelerando? Me cago un dios ¿Por qué? Ya lo tenía Poco a poco Vale A ver Ahora sí Joder No me la Puto muñeco No Si he frenado Buah Estas seis chavales Que va a tardar Más de cinco minutos Para pasar menos Madre mía Me caigo ¿Verdad? ¿Que sí? Sí ¡Ah! Me está Estresando ¡Qué manía, tío! Lo hago hacia el otro lado ¿Llegó? ¡Vamos! ¡Gyan! ¡Gyaniga que me la ha jugado! Vale Gilo bien A la primera ¡Uy! No te la juegues No te la juegues Que te conozco Hay que hacer todo otra vez Y no os digo No sé qué más tendréis gameplays hoy Aparte de estos dos de GTA Hay que donde está el punto Más para abajo Pero hay algo Así que vale Hay algo abajo Aquí debajo No voy a la carrera No me he tirado mal No me he tirado mal No me he tirado mal Castañazos Le he tiradoぜ Le he tirado mal ¡Casi me suicido otra vez! ¡Adiós! 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 Por aquí, vale, lo he girado bien, ahora sí ¡Ole! No veas que rara, tío, esto se supone que son rampas Extremas, aquí no veo ni una rampa, o sea, me tengo que dejar Caer todo el puto rato Extreme ramps Mother mía Pues por aquí Intuyó, intuyés Como el culo O no, o no, o lo he hecho bien Guau, que lo he hecho bien y todo, chaval Guau Ahora no Ahora eres tonto, como de costumbre A veces algo bien, pero para hacerlo luego mal ¡Me tiro! Me la he jugado Me la he jugado Y encima me he quedado sin moto ¡Moto, coge el punto! Oye, en serio, si no lo coge la moto, no me cuenta ¡No, no lo coge No lo coge ¡Mierda, tío! ¡Vamos! Ha saltado bien En mis cojones ha saltado bien Joder, que malo soy en las carreras de GTA Eres un matado, un campeón Y ahora caigo bien ¡Me come el pollón! ¡Jol! ¡Jol! ¿En serio te mueres por un choque así con la moto? ¡Matao! Nunca mejor dicho ¡Mira, me quitan dinero por morir! ¡Adeo! Toma por culo Y se muere otra vez ¡Joder, con morirte, tío! ¡Qué cansino el muñeco de los cojones! Se me va a acabar hasta el tiempo para el gameplay Ya, pero me van a pasar los 15 minutos al final ¡Mierda, trozo! ¡Que no salta, tío! ¡Que no salta! Y todo el rato suicidándose, tío ¡Más dinero perdido! ¡Si es que me cago en mi puta madre! Vale, ahora sí Poco a poco ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Mongolo! Tío, me cago en su puta madre Vale Saltamos Y lo vol... Y lo saltamos otra vez como el culo, claro Pero, tío, que te mueras con eso no me parece normal, ¿eh, tío? Es que eres tonto Y con eso no me muero Esto es un montaje, chaval Aquí, eh, eh, a tope de fucking power Vale, está aquí la meta ya ¿No te la cuesta el backflip? ¿Ende está la moto antes, cabrón? Que llevo media hora dándole adelante Y, coño, se queda bien la moto Gracias Todo preparado Vamos allá, eh, vamos allá, he dicho ¡Vamos! ¡Gilipollas! ¡El de las motes, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Bah! ¡Bah! ¿Coño, siete mil pavos? ¿Coño? ¡Joder! Gracias Pues mongolo me lo han dado ¡Oh, yeah, choncina! Me he flipado, me he flipado Bueno, chaval, espero que os haya gustado esta carrerita más larga Porque os he mandado básicamente Gracias, suscribíos Hasta el próximo vídeo